Simple TV, así de simple. Maltín Polar, lo que nos gusta. Café Flor de Arauca, gran sabor. Lidotel Bar Quisimeto. Fundación Lara Belli Segura. Instituto del Deporte del Estado Lara. A Cielo Abierto, restaurante en bar. Acor Sports, uniformes deportivos. Compra tus entradas a través de nuestra página web o de nuestro WhatsApp y disfruta de la pasión del Cardenales. Fanáticos del Cardenales en Bar Quisimeto, Lara, Venezuela y el mundo. Bienvenidos a una nueva transmisión de la antesala de Cardenales Network. Hoy, viernes 18 de octubre de 2024. Emilio Carraquel, Richard Gómez y quienes habla, José Rafael Colmenares. Le damos la bienvenida junto al equipo técnico de producción de Cardenales Network a esta antesala del partido número 6 de Cardenales del Ara. Hoy enfrentándose por segundo día consecutivo a los Tiburones de la Guaira desde acá. Desde el nido, el Antonio Herrera Gutiérrez de Bar Quisimeto. Emilio, el béisbol definitivamente es un deporte impredecible, de sorpresas y donde la praxis, lo que ocurre en el terreno, siempre desecha lo que dictamina la teoría. ¿Y por qué te lo digo? Cardenales fue a Caracas a enfrentar a los Leones el Monumental, donde el año pasado no pudimos ganar en la ronda regular. Barrimos, y de una manera categórica. Llegamos a Bar Quisimeto, donde en teoría Cardenales tiene ventaja, siempre el equipo sede tiene ventaja, pero en el primer encuentro ante los Tiburones de la Guaira perdemos de manera también categórica 13 carreras a 4. Sí, así es, muy buenas tardes fanáticos. Cardenales recibe pues segunda derrota y como local, el equipo de Tiburones, un equipo que está muy bien conformado, con peloteros de mucha calidad. Anoche dieron esa demostración, un equipo que no va a ser fácil y Cardenales no pudo, desde el comienzo del partido, la Guaira tomó ventaja, que no perdió durante todo el encuentro. Viste que las expectativas que había con Luis Oviedo como abridor, bueno, ayer no fue el juego de Oviedo, evidentemente fue castigado. Ante un line-up, Emilio, que se luce, cuidado si no el equipo ofensivo más temible de la liga, con la cantidad de peloteros comprobados que han rendido acá y en todas las ligas donde han jugado en el mundo y que definitivamente es difícil de enfrentar del primero al noveno bate. Totalmente, vemos a un primer bate como Franklin Barreto, después está el Cide Escobar, tienen al cubano Martin, está también, imagínate, nada más y nada menos que Yacel Puig, que yo creo que Puig tiene algo en contra de Cardenales. Es que yo quisiera saber los numeritos de Puig acá en el turno. Bueno, yo recuerdo y lo conversaba con Richard antes de comenzar la transmisión, dos cuadrangulares que nos conectó en la final, pero eso también hay que decirle monumentales. Sí. Por el Jardín Central, ambos, y anoche apenas en el primer turno, una recta hizo swing y la bola estaba en la mistela grada. Bueno, vamos a seguir enumerando el leino del tiburón. Wilson García. Wilson García, está Luis Matos. Al Cide Escobar. Al Cide Escobar, que ya lo mencionamos, Melián, está Diego Cartaya y, ojo, José Rafael, el zurdo este, Dan Rivasquez, que está lesionado, pero ya va pronto a integrarse al equipo y, como tú lo decías, ese es un equipo que hay que tomarlo en cuenta, un equipo ofensivo, y sí le hacen el trabajo los lanzadores. Bueno, hay que contar con los tiburones. Bueno, vamos a ver imágenes entonces de el encuentro de ayer entre tiburones y cardenales, que fue una victoria clara para los tiburones de la Guaira. 12, 12 carreras a 4. Ofensivamente, los tiburones contaron con varios héroes. Principalmente, el cubano Yaciel Puit, que bateó de 4-3 con 5 remolcadas, par de honrones, par de anotadas. También destacó Wilson García, bateando de 6-3 con par de remolcadas y par de anotadas. Luis Matos, Jan Herbie Solarte, que es otro nombre importante en ese line-up, reapareciendo en el béisbol venezolano. Solarte, bateando de 4-2 con par de remolcadas y una anotada. Y el noveno bate, lo que decía, del primero al noveno bate, hay que cuidarse de esos bateadores de la Guaira, Kelvin Belían de 5-2 con par de remolcadas. Sí, definitivamente, se nos había olvidado Solarte, un bate de respeto en esta liga, un bate que ha demostrado que es de gran ayuda. De hecho, fue refuerzo de Cardenales en un round robin y ayer jugó tercera base, pero sabemos que Solarte también lo puede hacer en el outfield, en segunda, en primera, en fin. Creo que el equipo de los tiburones tiene la profundidad para mantenerse dentro de la clasificación. Bueno, y el picheo que estamos hablando, le funcionó ayer a los tiburones con una buena actuación del veterano zurdo Elvis Araujo en 5 episodios. Solamente permitió una carrera con tres boletos y tres abanicados. Buen relevo de Robinson Hernández, en dos episodios no permitió carreras y Eduardo Paredes sí recibió castigo y cerró por parte de los tiburones de la Guaira Emilquer Guzmán con un episodio inmaculado. Bueno, por su parte, Cardenales, después de Oviedo, fue relevado por Fabián Blanco, dos innings y un tercio. Carlos Jiménez, dos episodios, Francisco Morales, un inning, y terminó el gallo Jackson Gómez con un episodio de labor. Ofensivamente, destacó por Cardenales, Germain Palacios, quien conectó de 3-2 con una remolcada, incluyendo un triple. Además, se lució defensivamente. Ese es otro punto, Emilio. Defensivamente, los tiburones ayer también dieron muestras de su calidad, particularmente el campo corto, el ex Cardenal y veterano a mil batallas, Alcides Escobar, que a sus 37 años se mantiene en muy buena condición física y demostrando por qué fue hecho el resto de Grandes Ligas. Sí, Alcides sigue cumpliendo y demostrando lo que tú acabas de decir. Toda esa experiencia para cubrir terreno pudo girar para hacer un disparo a la inicial, demostrando pues que aún puede jugar a la defensiva. Bueno, luego de este resumen de lo que fue el encuentro de ayer entre tiburones y Cardenales, vamos a continuar con los resultados del resto de la jornada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Bueno, en Maracaibo los navegantes dieron cuenta de las Águilas del Zulia siete carreras por una con un ataque de ocho imparables por su parte en el Parque Monumental de Caracas. Los Leones hicieron respetar su feudo y blanquearon a los bravos de Margarita diez carreras por cero y en Maracay una vez más el Cafecito Martínez decidió el encuentro a favor de los Tigres seis carreras por cinco un ataque de catorce imparables de los Tigres por diez de Caribes que siguen en el foso José Rafael. Caribes apenas una victoria en este comienzo de temporada pero no salen del último lugar de la tabla. Bueno, estos resultados de la jornada de ayer por supuesto genera cambios en la tabla de posiciones y ya Emilio adelantó quién está en el pozo pero quién está en la azotea en este momento los Tigres de Aragua con récord de tres victorias y una derrota apenas con cuatro juegos es el equipo que menos ha jugado en este comienzo de temporada seguido por los Tiburones de la Guaira nuestros rivales de hoy con cuatro victorias y par de derrotas Juego los navegantes del Magallanes en cinco compromisos han ganado tres Cardenales también igual las Águilas estos tres conjuntos tienen idéntico récord de tres victorias por dos derrotas el Caracas dos ganados tres perdidos los Bravos el equipo que se mantiene en la carretera todavía aún no han podido jugar como es un club tienen dos y cuatro y lo ya mencionado Caribe de Anzuales Bategui una victoria y cinco derrotas bueno luego de observar la tabla de posiciones vamos con el resto de la jornada de este 18 de octubre 2024 en la liga venezolana de béisbol profesional bueno aparte del compromiso aquí en Barquisimeto entre Cardenales y Tiburones también van a enfrentarse otra vez en Magallanes Águilas en el Luis Aparicio el Grande de Maracaibo y en el Parque que monumental el equipo del Caracas recibe hoy a los Tigres de Aracua tenemos también que Magallanes y Águilas se enfrentan en Maracaibo en el estadio Luis Aparicio el Grande y bueno y acá en Barquisimeto como ya sabemos desde nuestro parque el Antonio Herrera Gutiérrez recibimos por segundo día consecutivo a los actuales campeones de la liga los Tiburones de la Guaira y para ello hay un duelo de picheo que vemos a continuación bueno el duelo del día nuestro estelar Máximo Castillo que ya tiene una victoria en la presente temporada su única apertura logró los cinco episodios poncho a dos y tiene un whip de uno enfrenta al derecho dominicano el tocayo Emilio Vargas que aún no tiene de decisión una efectividad de seis en tres episodios lanzados tres ponches un boleto y un whip de dos puntos treinta y tres es el derecho dominicano Emilio Vargas en teoría pareciera un duelo de picheo el encuentro de hoy Máximo Castillo que es el número uno del staff de abridores de hecho el stopper Cardenales viene en una derrota y hoy afortunadamente vamos a tener a Máximo Castillo que es una garantía sobre el montículo en su segunda apertura del torneo y este pitcher Emilio Vargas que entre telones hablando con Richard Richard Gómez bueno Richard incluso afirmó que este podría ser el mejor pitcher importado de la liga que es un pitcher controlado y seguramente Richard va a entrar en detalles de lo que es este abridor de los tiburones que vamos a ver hoy contra el line-off de Cardenales de Lara por cierto que Máximo Castillo contra los tiburones de la Guaira tiene numeritos bastante interesantes de hecho los numeritos de Máximo Castillo en la temporada pasada Emilio si efectivamente ahí tenemos tres juegos iniciados los ganó los tres tres victorias sin derrota en 15 episodios y dos tercios permitió tres carreras todas limpias poncho a 16 dio cuatro boletos una excelente efectividad de 1.78 y un whip también bastante decente de 1.18 así que Máximo Castillo hoy como nos acaba de mencionar José Rafael es el stopper después de la derrota de anoche esperamos que hoy el Cardenales regrese a la senda victoriosa bueno y vamos ahora con las estadísticas de Cardenales de Lara vemos varios figuras ofensivas que siguen destacándose a primeras de cambio y particularmente tenemos que Rangel Ravelo el cubano es el segundo mejor averaje de la liga con un astronómico 571 de averaje si y aparte de eso Cardenales tiene a 3 jugadores aparte de Ravelo por encima del promedio de 400 son ellos Clementina con 467 y el elegante Gortis Hernández que está teniendo un buen comienzo pateando para 450 puntos de averaje pero todos esos promedios altos genera también que no solamente es la frecuencia envasándose sino que hay extra bases y ahí entonces el Sluggen de Cardenales es el segundo mayor de la liga y es el segundo equipo con mayor cantidad de dobles con 16 el Sluggen de Cardenales 489 primero en triples con 4 y primeros empatados con los Leones del Caracas en carreras remolcadas con 31 y además los Padros Rojos registran el segundo mejor Bavit con 354 en línea general es la ofensiva de Cardenales y sobre todo luego del juego de la victoria monumental sobre los Leones donde se conectaron 20 hits y 18 carreras esas estadísticas se engrosaron Emilio si totalmente el equipo realmente allá en Caracas sacó todo su poderío lamentablemente anoche no fue así apenas 7 imparables conectó Cardenales ante el picheo de los Tiburones pero hay que tener memoria corta hay que pasar la página es apenas el comienzo de la temporada hacer los ajustes trabajar cada día y bueno esperar pues que de esa manera se consigan victorias consecutivas bueno a continuación vamos a escuchar a Richard Gómez nuestro scout de avanzada que va a analizar el rival de hoy los Tiburones de la Guayra y sobre todo luego de la demostración ayer ofensiva y también de picheo que viene dando los Tiburones y que ojo esto no es una amenaza lo de los Tiburones los Tiburones es una realidad son los actuales campeones de la liga Richard muchas gracias a usted Rafael saludos a Emilio de verdad que el equipo de Tiburones ha hecho un ajuste importante en lo que va de semana es un equipo completo realmente y los números así lo demuestran un equipo que lleva tres victorias consecutivas hasta el momento el más caliente de la liga ha producido muchísimas carreras en los últimos juegos 37 hits en los últimos partidos un picheo abridor que se ha estabilizado luego de que las primeras de cambio sus abridores no llegaban cinco innings ya lo hizo el cubano Erick Casanova lanzó cinco episodios y ayer Elvis Araujo también lanzó cinco episodios como cosa curiosa Araujo ayer y es un un dato a corroborar es su primera victoria como abridor en la liga venezolana de mejor profesional ayer con esos cinco innings en blanco de Elvis Araujo que se vio bastante bien con esa ventaja tempranera no se esforzó tanto ni dio tantos picheos como en sus salidas normales una ofensiva que ayer delumbró ya es el Puy pero que está siendo liderada por Wilson García quien en los últimos tres partidos lleva de 13-6 cinco carreras empujadas Wilson García un bateor ambidextro que ya lleva 26 honrones en la liga tiene una temporada de 10 cuadrangulares el año pasado bateó 3-75 sin duda que una pieza que va a ser interesante ver como el manager Ovaldo Guillén mueve ese line-up cuando se integra Henry Vázquez y nos estamos olvidando que en la banca tienen a un jugador como César Hernández quien ha sido uno de los que no ha bateado este año pero tiene un cartel bastante alto en ese equipo y vamos a ver como Guillén hace una rotación para mantener a todo el mundo en juego y todo el mundo rindiendo como se esperaba hablaba José Rafael de la defensa de tiburones bueno tiene tres errores en lo que va de temporada una defensa excelente tanto del cuadro interior como en los jardines y de esos tres errores dos han sido de los receptores y estamos hablando de receptores muy jóvenes como Israel Pineda y Diego Cartaya Pineda con experiencia en grandes ligas corta con los nacionales de Washington y Cartaya con ese pedigree de ser varias veces considerado prospecto número uno del béisbol es decir que el otro error es el Javier y Solarte son una defensa sólida con Alcide con Melián en segunda o con César Hernández en segunda en el outfield con Barreto el propio Darry cuando se reincorpore la presencia de ella es el Puig de Leones Marti jugando al rightfield un equipo que de verdad tiene todas las categorías bien cubiertas para tener una temporada bastante exitosa Richard una pregunta disculpa entonces con este excelente análisis que hace de los tiburones que crees tú puede ser el punto débil de los tiburones de la Juaya bueno pudiera ser la abundancia parece parece mentira pero pudiera ser la abundancia en el sentido de que hay mucho jugador que puede jugar todos los días y no lo va a poder hacer y ese manejo mental ese manejo del dogout ese manejo de las aspiraciones de cada quien va a tener Osvaldo Guillén que aplicar toda su sapiencia y toda su categoría para tener a todo el mundo en la misma página eso te iba a decir no es fácil manejar un club donde tú lo acabas de decir hay mucha gente que puede jugar regular no lo está haciendo y entonces Guillén tiene que ser muy inteligente pero eso sigue siendo un problema agradable claro es un exceso de talento porque el problema sería que no existiera ese talento pero los problemas no son agradables el problema es problema y por más que si por ejemplo Melián es el líder empujador del equipo con siete empujadas juega la segunda base pero la segunda base titular es César Hernández tú tienes que lidiar con eso y no es nada agradable decirle a un grande liga de tanta experiencia que va a ser sustituido por un jugador que lo que llegue es a doble A pero bueno Waldo Guillén creo que es la persona ideal para manejar este tipo de situaciones y ya lo hizo el año pasado el año pasado el equipo de la Guayra era tremendo equipo solamente el switch de Waldo Guillén lo hizo mejor y lo llevó al campeonato Emilio Vargas es un lanzador que según los reportes de varios conocedores es un pitcher con un gran stock tiene 28 años su carta de presentación es su control recta, curva slider, cambio buena presencia en la Lomita un dominicano que uno se pregunta ¿por qué no lanza en dominicana? bueno, el exceso de talento de lanzadores dominicanos es tan grande que tienen regados varios lanzadores por las ligas del Caribe lanzó hasta triple A ha jugado en Corea en México viene a lanzar con el equipo Dos Laredos donde dejó una efectividad de 3.20 en 102 entradas ponchó a 102 contrarios y solamente dio 31 boletos una liga mexicana complicada porque está en la zona norte donde los batazos son los reyes y un estadio pequeño como el estadio del equipo de Dos Laredos su relación de boletos es muy buena tanto en ligas menores como en México 3 por cada 9 innings y 9 ponches propinados por cada 9 innings lanzados tiene una sola apertura aquí en Venezuela 3 innings una carrera pero el año pasado estuvo en los playoff no tuvo chance de ser inscrito la Guaira terminó la final rápido pero el hombre ya por lo menos vio como se lanza en Venezuela como es el ambiente y vamos a ver hoy sería su primera gran prueba aquí en Venezuela de este lanzador Emilio Vargas a enfrentarse a Máximo Castillo hoy debería ser un buen duelo de picheo aquí en la Antonio Herrera Gutiérrez bueno interesante ver también como Henry Blanco va a armar el line para enfrentar a Emilio Vargas y hay otro dato interesante que habló Richard Gómez y es que los tiburones su defensiva solamente ha cometido 3 errores en 5 juegos pero tenemos el contraste al frente y es nuestro equipo Cardenales ha cometido 7 errores en 5 juegos y es la segunda peor defensiva de la liga y eso para nadie es un secreto una defensiva errática no ayuda para nada a los lanzadores si totalmente es un factor determinante tener ya más promedio de más de un error por juego 7 pecados en 5 partidos creo que ahí el cuerpo técnico habría que trabajar extra para hacer eso bajo usted porque el personal lo hay son cuestiones de trabajo está comenzando la temporada pero no te puede llenar porque una buena defensiva también te puede ganar el juego si señor bueno vamos a ver como Henry Blanco arma el line para enfrentar al pitcher dominicano Emilio Vargas bueno el elegante Gorkis Hernández se mantiene como abridor en el jardín central un cambio interesante de ahí Jainer Fernández subido al segundo puesto en la segunda base Palacios se mantiene como tercero en la antesala la maravilla Ravelo en primera base como cuarto bate Tomás Tellis vuelve a la receptoría quinto en el line no Henry Clementina el designado Robert Pérez Jr en el jardín derecho Texeira también entra hoy al line no jugando en el jardín izquierdo y mantienen a Johnny Hernández en el campo corto todos ellos para apoyar a nuestro estelar Máximo Castillo ante el flojo comienzo de Jackson que Jackson ha demostrado en sus años en la liga lo valioso que es como puede ayudar al equipo de distintas maneras pero ha tenido un comienzo flojo y yo creo que de manera muy sabia Henry Blanco le está dando su día de descanso para que paulatinamente la confianza vaya regresando y le da la responsabilidad a Jainer Fernández de ser el segundo bate esta noche Emilio así que hay esos cambios en el line no de cardenales para el partido de hoy a partir de las 7 de la noche ahí atrás en nuestro nido el Antonio Herrera Gutiérrez para recibir en esta corta serie de dos partidos a los actuales campeones de la LBBP los Tiburones de la Guayra si señor ahí vemos como los bragas rojas están acondicionando el terreno del Antonio Herrera Gutiérrez los mejores de la liga los mejores de la liga los bragas rojas para esta noche así que la invitación para que se acerquen a partir de las 7 de la noche Tiburones de la Guayra Cardenales de Lara Emilio Carraquel Richard Gómez y quien les habla José Rafael Colmenares junto al equipo técnico y de producción de Cardenales Network le damos las buenas tardes y en cuestión de segundos vamos a escuchar la voz de Playbol para el encuentro entre la Guayra y Lara feliz tarde para todos si señor Simple TV así de simple Maltín Polar lo que nos gusta Café Flor de Arauca gran sabor Lidotel Bar Quisimeto Fundación Lara Belli Segura Instituto del Deporte del Estado Lara A Cielo Abierto Restaurante en Bar Acoresports Uniformes Deportivos Compra Compra tus entradas a través de nuestra página web o de nuestro WhatsApp y disfruta de la pasión del Cardenales Uniformes Deportivos de la Puebla de la Puebla y de la Puebla y de la Puebla Gracias por ver el video.